En mi canal enseñaré para los chicos que están comenzando en banda, en Chile por lo menos, no sé si en otros países, a lo que es como el puesto de tambor mayor, los movimientos o manejos que se le dicen por el tema del bastón de mando o en su defecto, guardi-puller. Partiré desde lo más básico, todo en base a mis conocimientos propios, los años que estuve en banda, lo que aprendí, y eso, espero que les guste, y si quieren más videos me lo pueden decir en los comentarios. Partimos por lo que es la posición básica, donde se inicia, antes de proceder al desfile en sí, la posición desde abajo, las manos, pueden ponerla de la forma que ustedes gusten, porque cada bando tiene su estilo, y bueno, sin nada más que agregar, partimos. La mano, en lo personal, siempre encima del bastón de mando, a la hora cuando le den las voces de mando, ustedes levanten así, al hombro, a, ¿entienden? Las manos, siempre el pulgar va debajo, y los cuatro dedos que le siguen, derechos, a la altura del ombligo o del cinturón. También pueden hacer esta apertura, pero, digamos, se va a poder ver, no es tan elegante, ¿entienden? Y siempre la altura donde está el cinturón, o el ombligo, tengan eso de referencia. Esto, siempre hacer un arco 90 grados con el codo, en mi caso no puedo levantarla más, porque está el techo. Siempre derecho, y la posición de la mano siempre es así, cerrada, y este dedo como referencia, ¿entienden? Nunca, nunca así como que fueran a agarrar una piedra, ¿entienden? Ya, esta es la posición básica, ¿entienden? Cuando le dan las voces de mando, que dicen al compás, entonces giran, ahí es el giro, y cuando arriba, ¿entienden? Y ahí, bueno, ustedes partirán a su manera, pueden partir así, ejecutando movimientos, o algunos hacen así, cambian de mano, ¿entienden? Eso básicamente es el inicio. Ahora con movimientos básicos. Uno, dos, uno, dos y tres, que son los compases básicos del bombo. La otra mano, una, dos, uno, dos y tres, devuelven. Siempre les recomiendo ocupar las dos manos, porque sean más bonitos, y se ve que tú tienes más dominio sobre el bastón. Porque si ocupas una sola mano, se ve demasiado monótono, miren. A pesar de que tengas una variedad de movimientos con una sola mano, se ve bastante incompleto en un tambor mayor. La otra. Si sus bandas son de competencia, por supuesto, tienen que hacer múltiples banejos para sacar un buen lugar, una buena puntuación. Pero, a la hora de hacer un desfile normal, un desfile en conmemoración, no es necesario ejecutar tanta parafernalia, tanto manejo. Y siempre el bastón en mano. El bastón nunca se tira del cielo. ¿Por qué? Porque es considerada una falta de respeto. La otra. Si el bastón se cae, a ti te lo tienen que pasar. Tú no puedes recogerlo si se te cae. Ni en competencia, ni en desfile normal. A lo más, en los ensayos que tengas con tu respectiva banda. ¿Qué más? La otra. El tema de la seguridad. Siempre, digamos, está presente lo que es el miedo, el temor, que se te caiga, que se ríen, o que no te salgan los movimientos. Pero es normal. Creo que el miedo es que superarlo, y así se superan las cosas y una avanza. Pero si no, se queda estancado. La otra. La firmeza de ejecutar los movimientos también es algo que considera mucho en los concursos que se nota cuando una persona es floja. Así como, que hace sí los movimientos, qué sé yo. Y se nota que es floja, que quizá no le gusta estar ahí. Mala puntuación. El tema de estar rígido, o sea, mantener la posición como creyente en el momento. ¿Entienden? La vista siempre adelante. Nada que a los costados, nada que para atrás. No que porque pasa una mosca, miras. No. En un concurso, sobre todo que ya en base a competencia, siempre la vista fija adelante. En todo momento. El tema bueno es el paso regular de otro cuento. Pero, comúnmente siempre el paso regular se debe hacer a 90 grados. ¿Qué es 90 grados? Levantar la pierna generando un arco. Así. ¿Ok? Otra cosa. Practicar la flexibilidad. Yo en mi caso ya no tengo mucho porque ya no practico. Pero, siempre el pie, la punta del pie no va así. Va así. ¿Entienden? Esto recto. Y el movimiento tiene que salir de acá. No así. Uno no tiene que batear. Es derecha la pierna y ahí. ¿Entienden? Y siempre tiene que caer al compás. El compás del bombo es 1, 2, 1, 2, 3. Y siempre así. Dependiendo de si su banda hace compases de 7, de 3, es básicamente lo mismo. Siempre tu pie izquierdo es el que marca. Esto nos va a hacer un poco de infantería. 1, 2, 1, 2, 3. Lo mismo cuando caminas mientras vas marchando. Entonces, 1, 2, 1, 2, y 3. Y se para. ¿Entienden? Pero siempre el pie izquierdo es el que marca el paso. Siempre dentro del bombo. Si el bombo se equivoca, coordina toda la banda. La otra. El tambor mayor siempre es el que marca. Siempre el que todos tienen que estar atentos mirándolo. Porque si el sube el bastón, puede ser para indicar como. O que hagan un plado. Y se involucren los cajas dentro de una marcha de banda de la parte instrumental. O de la batería. En su defecto. El tambor mayor va a marcar siempre con señales. O así. Tipo así. 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 Y así. O perfectamente puede marcar así. Hacia arriba. Que ya es la señal como de que. Va a haber un corte de marcha. O simplemente un. ¿Cómo se llama? Un pequeño recorte de la marcha. No completa. Esto siempre da menos vasta altura. Siempre apoyado. Un poquito pasado ya del antebrazo. Ya donde está el bíceps. Por encima. Y en la misma posición de las manos. No así. Así. Con el dedo índice. En el paro del bastón de mano. Ahí. Y después. Ejecutar los movimientos que ustedes sepan. O quieren hacer. Cuando uno está en descanso. Mientras está en. En la calle. En pasacalle. Pueden haber muchas maneras. Pueden tipo. Estar así. La común. Pueden estar con el bastón de mando. Así. Por encima. De tu antebrazo. Mientras. Mientras. Marchando. Y con la otra mano. Siempre en puño. No con la mano abierta. Ni con la mano así. Siempre en puño. Cuando van caminando. La otra. Es llevarla por abajo. Que se puede realizar de esta manera. Es ahí. Y ahí. Y pueden llevar la mano así. Pero lo posible. Sería llevar la mano. Siempre en puño. Se apaga. Tiene más seguridad. La otra. El tema de tu presencia. De cómo te paras. De cómo miras. De qué tan seguro estás. Se nota. Todos lo notan alrededor. Tanto tus compañeros. Como la gente que te está mirando. En el concurso. Etcétera. El tema de la postura. Siempre con el pecho afuera. No exageradamente así. Pero bien parado. Hombros recraídos. El mentón. En alto. Siempre. O sea. Cuando te estén dando las voces de mando. Que tengas que mirar referente a la bandera. O mirar hacia adelante. No así. No así. Así. Lo normal. Que no sea exagerado. Pero que se vea militar. Otro consejo más. Que siempre les digo. Es la presentación personal. Eso se valora mucho. Entonces. Lo que es. Desde el corte de pelo. Hasta tu vestimenta. Cómo están. Los zapatos. Bien los tragos. Todo eso. Un consejo que puede valer mucho. Es muy simple. Y me lo puede valer mucho. Lo mismo. El cómo está tu bastón. O sea. Tipo. Las borlas. Que son los adornitos. Y el cordel. Que. Que le pasa por la parte del cuerpo. Del bastón. También es algo a considerar. Que tiene que estar bien presentado. Y. Básicamente. Esos serían como los principios. Para lo que es el tambor mayor. Pero lo esencial. Son respetar las cosas básicas. El paso regular. La presencia. Y los manejos. Con seguridad. No importa. Qué tanto la mudas y todo. Si tus movimientos no salen prolijos. Eso básicamente. Y. Espero que les haya gustado. Si necesitan. Más videos. Si les gusta esto. Dejenlo en los comentarios. Gracias. Gracias. Gracias.